La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias Pri. El hierro es un nutriente esencial para el desarrollo y crecimiento de los niños. El vecino ha sido, cuenta con unos depósitos de hierro suficientes para cubrir sus necesidades durante los primeros 5 o 6 meses de vida aproximadamente. Esto debido al paso del hierro a través de la placenta durante los primeros meses de vida. Es a partir de los 6 meses que la gran mayoría de pediatras envían su primer examen de sangre, especialmente si el niño es amamantado con lactancia materna exclusiva. Es muy usual administrar el suplemento de hierro a los niños entre los 6 y 23 meses y iniciar la alimentación complementaria siempre dando prioridad a alimentos altos en hierro. Tales como son las carnes rojas, la yema del huevo, el pollo, la mantequilla de frutos secos, el pescado, el brócoli y las leguminosas. Hablando sobre cuáles son las complicaciones de la anemia por deficiencia de hierro, se puede mencionar principalmente el retraso del crecimiento y el desarrollo. Es por esta razón que es importante consultar con un profesional capacitado y asesorarnos adecuadamente de cómo iniciar la alimentación complementaria. Este mineral se encuentra de manera natural en algunos alimentos y en otros fortificados con hierro, pero para mejorar su absorción en fuentes vegetales se recomienda acompañarlos de fuentes de vitamina C como la naranja, el limón, las fresas, el tomate, el brócoli, el chile dulce, entre otros. Los alimentos altos en calcio como los lácteos pueden interferir en la absorción del hierro, por lo que se recomienda consumir los lácteos separados de las comidas fuentes de hierro. Recordemos que los niños menores de un año deben evitar el consumo excesivo de hojas de color verde oscuro, como la espinaca, la selga, el kale o el brócoli. La razón de esta recomendación es que se trata de alimentos que se destacan por su alto contenido de nitratos, que por sí solos no cuentan con gran toxicidad, pero en el organismo se transforman en nitritos, cuyo riesgo es bastante superior. Es importante no ofrecer alimentos en forma de esfera como son los frutos secos a niños menores de un año, esto por el riesgo de atragantamiento, pero sí se pueden ofrecer en mantequilla de maní o almendras. Espero que estos consejos les sean de gran utilidad y los espero pronto en el próximo programa. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Enfagrow